El sol juega en el brillo del pedregal y prendido a la magia de los camis El arriero va, el arriero va Es bandera de niebla su poncho al viento Nos saludan las flautas del pajonal Y guapeando en la senda por eso ser El arriero va, el arriero va Las penas y las vaquí se van por la misma sed